¡Cuidado ya atrás! ¡Más, más! ¡Muévelo más! Solo trato de entender esto. Hace tres semanas te contratan como su gerente de la planta y ya tienes un día libre. No es un día libre. Es un... es un re... re... ¿Rere qué? ¿Retrasado? Es un retiro. ¡Un retiro! Yo no quiero ir, Roy. Solo sigo órdenes. Si no te gusta, puedes... ¿Puedo qué? ¿Qué? ¿Puedo qué? ¡Ventan ya! Te estamos esperando. Sí, voy. No, un segundo. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Llevo 15 años más que tú aquí. ¿Y tú qué? ¿Cuatro años en una universidad? Oye, si crees que voy a caer... Pero hoy esta idea no es buena. En serio que no. Estamos bien por hoy. ¡Poco más! ¡Ya atrás! ¡No me importa! ¿Por qué dejas que te hable así? No tengo opción. Es sindicalista. Lo despido y... Tengo una fábrica llena de Royce. Pero me lo ganaré, aunque me muera. Ah, ¿y a ti cómo te fue? ¿Sí te dieron el trabajo en ese restaurante? Ya lo hicieron. Oye, excelente. No sé, es que... Quieren mandarme al restaurante Matriz en París. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Tal vez seis meses o un año. Es demasiado lo que dejaría. Aunque tal vez no dejo nada. Bueno, oye, si te vas a París, hazme un favor. ¿Qué cosa? Llévate a Roy. Claro que no. Pise con cuidado. Oye, Sam. ¿No vienes? Sí. Precaución, construcción. Prepárense para una nueva aventura con la consultoría corporativa 1-80. En los próximos dos días, serán puestos a prueba física y mentalmente para alcanzar su potencial trabajando como parte de su equipo corporativo. ¿Y para qué son? Ah, solo... Lo hago para relajarme. Y para la suerte. Las gimnastas sí que son peores que los béisbolistas para esto. Son supersticiosas. Hola, Katrina, ¿cómo estás? No, un estúpido retiro con idiotas de la oficina. No, 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 usted no... Los demás. Espera un segundo, voy a ir a un lugar privado. La calvicie está de moda, muy de moda. Sí, no, espera un momento. Voy a mi oficina privada. Maneje con precaución. Cuidado derecho, cuidado. Despacio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.